Señoras, nos encontramos con más de SPK Espectáculo y Diomar y la Mala y Xiomara Fortuna en la radio. Así como usted escucha, como parte de la plataforma de Quisqueya 96.1 FM, se suman tanto La Mala por separado cada una y mi querida Xiomara Fortuna. A partir del domingo ya empezó todo, este pasado domingo, Diomar y la Mala con su propuesta a la Mala Life Radio, que transmitirá los domingos de 2 a 4 de la tarde. Va a ser esto, un contenido de música, entrevistas, anécdotas de su vida. Miren, con Diomar y hablar, eso es una chulería, porque Diomar ya está llorando con uno. Ay, Diomar, te amo tanto en este caso. Personalidades invitadas y demás de su lado, Sumara Fortuna estará de 4 a 6 de la tarde, los domingos, con Tamo Aquí. A mí me encanta, Xiomara siempre tiene la vaina. Tamo Aquí, Xiomara tiene la vaina, como dice mi amiga mía. Donde el segmento principal estará orientado a la crítica musical, para que quienes lo están haciendo bien, lo hagan mejor, y quienes no lo están haciendo mal, lo hagan bien. Ay, Xiomara, las cosas de Xiomara. Felicidades para ellas y vamos a estar en sintonía en Quisqueya 96.1 FM. Los domingos estarán estas dos grandes damas de la República Dominicana haciendo radio, artistas, cantantes, ahora haciendo radio. Nos vamos de una vez a conocer lo que tenemos hoy en el segmento de moda con nuestro querido Ricardo Ureña. Hola, ¿qué tal? Juan Esteban. En este segmento de SPK Moda, vamos a conocer cuáles son esas tendencias para otoño-invierno 2020. ¿Estás cansada de buscar y buscar en tu closet ese outfit ideal para ponerte en esta temporada otoño-invierno, pero no sabes qué ponerte? Aquí te traigo la solución. En este otoño-invierno, las tendencias se reinventan para darle a nuestro closet una manera muy diferente y divertida, haciendo que nuestro guardarropa cambie con la entrada de prendas a la hora de vestir. Ahora te presento las cuatro principales tendencias de otoño-invierno que se aplican a nuestro clima. Tendencia Biker. Si te estiles arriesgado, te gustan las aventuras al aire libre y eres reverde por naturaleza, este es el estilo perfecto para ti, ya que está inspirado en los famosos motociclista, un look perfecto para esas tardes lluviosas de noviembre donde cubrirnos del agua es lo más recomendable, pero sin perder el glamour y ese toque a sorpresa. Marcas como Alberta Ferretti, Christian Dior y Celine nos muestran una vibra biker que invade sus colecciones más recientes. Tendencia Fringer. Esta tendencia va dirigida a todas las chicas que son femeninas y con un toque de sensualidad. Este se identifica por la exhibición de largos y finos flecos que se desenreda en siluetas clásicas y decoradas. La tendencia del Fringer está presente en las marcas como son Prada, Bottega, Veneta, además de Christian Dior. Tendencia Capas. Sí, aunque no lo creas, en nuestra isla se puede usar las capas, pero con ellas se deben tener mucho cuidado, ya que depende del grosor de la tela que nos ayudará a saber si se presta para la locación que vamos a tener. Digamos que te invitan a una celebración o un encuentro al caer la tarde, te puedes colocar una capa si el clima y la ubicación del evento te lo permiten. Casas de moda que presentan estas tendencias son Isabel Marán, Valentino y Balmain. Lencería al descubierto. Una de las tendencias más atrevidas para este otoño son la lencería al descubierto. Estas prendas dan un toque sensual, además de destacar la silueta de quien lo usa. Marcas como Fendi y Dolce & Gabbana muestran en sus últimas colecciones cómo sacarle provecho a la lencería al descubierto. Lo más importante para este otoño son las mezclas de colores y textiles que te harán lucir como de revista. Bueno, ahí estuvimos conociendo cuáles son esas tendencias de otoño-invierno 2020. Ahora, para terminar, les dejo con esta frase de Paris Hilton que dice No importa cómo luzca una mujer, si ella es segura de sí, ella es atractiva. Señores, una frase de Paris Hilton. A Paris Hilton que le hicieron hasta sátiras en casi 300, donde la pusieron como la más estúpida. Eso en la película, no estoy diciendo yo, en la película de casi 300 pasó eso con Paris Hilton. Gracias a Ricardo Ureña por siempre actualizarnos con lo que está pasando en el mundo de la moda. ¿No sabes qué? Al decir lo de las capas, aquí en Madden in Dominican Republic, nosotros tenemos siempre verano, siempre verano, y si usted quiere frío, se va para Constanza. Entonces, usted compra sus capas, sus cosas, sus abrigos grandes, arranque y se hondea para Constanza. Usted se va para Constanza, se va para ella, para Jabacoa y todos esos sitios que hace frío y así usted hace sus fotos así en ambiente, así como medio de invierno, ¿cierto? Pero bueno, en este caso eso fue un chistecito, no sé, yo no soy muy bueno para chistes, pero ahí le vamos. Recuerden seguirme en redes sociales arroba Juan Esteban TV, estoy en Instagram, también en Facebook y en Twitter arroba E.T. Juane. Hoy hemos terminado, mañana nos encontramos nueva vez en SPK Espectacular. Bye, bye.